Río Louro, a tallo de fontellas, al polígono industrial, que fue gracioso. Yo puse esta trucha aquí. Pues ayer pasé por aquí, esto no estaba. Miércoles 1 de mayo del 2019. Solo las doce. Dos días. Empieza a ser ya, a notar solo el calor. Ni estaba la trucha ni el tronco ahí clavado.